Y son muchos los que le han dado el contenido cierto y real a esta muestra de Podema, Fecol, Emilio, Clemar, la satisfacción que es esta marmolería, ya cuando la gente se acerca, queda realmente impactado con todas las utilidades de los productos que ustedes industrializan, ¿no? Sí, la verdad que sí, otro año más acá en Podema y bueno, este año también Fecol. Y bueno, nos arriesgamos de nuevo a venir y a ver qué, y a exponer un poco de todo lo que hacemos. Un diseño muy novedoso y veo los escalones para una escalera, una mesa, distintas aplicaciones de los productos que ustedes comercializan. Exacto, lo que quisimos hacer es mostrar un poco de todo lo que hacemos en un mismo stand. Hicimos escalera, mesa, mesada, revestimiento y bueno, hay una isla que es media novedosa también, así que mostramos un poco de todo. Nuevos productos que ya están imponiéndose en distintos sectores, como el tema de la gastronomía, Clemar. Exactamente, por ejemplo, acá trajimos para mostrar esta isla, lo que es en granito importado negro Brasil, suede, sin brillo, con lo que tiene de raro, que son los crostones de la montaña al costado, lo que queda, el desperdicio que fuera, usarlo de revestimiento y hecha con el mismo material lo que es la bacha. De las tradicionales mesadas, que son las más conocidas, hoy hay muchos productos para aplicar en otros lugares del hogar. Exacto, hoy en día el mármol tomó, todos los materiales que trabajamos tomó más protagonismo, como por ejemplo el revestimiento. Hoy en día casi se está usando, se dejó de usar o se sigue usando, pero el zócalo se está haciendo mucho revestimiento de mesada, revestimiento para estufa. Y bueno, decidimos presentar una escalera por la gran demanda que estábamos teniendo en el último tiempo para todo lo que es escalera. Y ahí veo también que hay productos naturales y productos sintéticos que simulan las piedras naturales, ¿no? Exacto, sí. Productos sintéticos últimamente tomó mucho protagonismo en todo lo que es cocina y decoración. Bueno, felicitaciones porque veo que ha crecido mucho en la oferta y el nivel de presencia en toda la región. Que es verdad, Clemar, son muchos los arquitectos que hoy están confiando en ese zétamo. Exactamente, sí, estamos trabajando con muchos arquitectos de la zona, lo que es Santa Fe, Rafaela, estamos cubriendo mucho la zona. La verdad es que estamos muy conformes. Felicitaciones y muy pronto vamos a inaugurar el nuevo showroom en San Jerónimo Norte. Exactamente, vamos a inaugurar el nuevo showroom allá. Viene postergado porque hay mucha demanda de trabajo y cuesta terminarlo. No lo llegamos a hacer por el tiempo, pero ya nos queda poquito. Antes del fin de año lo vamos a presentar. Jóvenes empresarios exitosos, es la hora de elegir un buen elemento para decoración, sea mármoles o materiales sintéticos, como ustedes bien escuchaban. Esa es esta marmolería, es una buena opción.